¿Qué es la clínica San Pedro? En un móvil con nosotros y por supuesto lo vamos a poner en el aire para poder hablar con ella. La clínica San Pedro que este fin de semana envió fotos de cómo había remodelado su frente, pusieron cartelería, quitaron de la recepción los nombres de todos los médicos que antes formaban parte del staff de médicos que atiende ahí y los reemplazaron por las especialidades que van a atender a partir de ahora. No sabemos, o sea, sabemos los nombres de dos o tres médicos que ya habrían aceptado seguir trabajando en el lugar, que no eran accionistas de la clínica pero que tenían su consultorio allí. Así que le damos paso a Josefina desde la clínica San Pedro. Hola Josefina, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día Lili. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Adelante. Buenísimo, estamos acá entonces en la nueva clínica privada San Pedro desde, bueno, digamos, la parte de afuera. Y empecé con este plano porque quiero mostrarles lo que cambió, digamos, lo que se va modificando. En este caso, simplemente es la fachada, digamos, los carteles de entrada. Sí, ahí vemos acá. Bueno, el de acá de la guardia, digamos, que dice nueva clínica San Pedro. Bien. Y vamos a entrar porque se largó a llover. Ay, bueno, pedíme. Y les quiero mostrar también esta parte de acá. Miren, cambiaron. ¿Quiénes atienden? PAMI, obras sociales, prepagar. Y ART. Y ART. Sí, las ART, todas las aseguradoras de riesgos de trabajo, que ya era una cápita que tenía la clínica con anterioridad y que servía, o sea, cada persona que protagonizaba un accidente, bueno, era derivada del hospital hacia la clínica porque ahí atendían las ART. Contame más. Bueno, te cuento. Lo que cambió acá es este cartel. Digamos, acá estaban los médicos que atendían y, bueno, simplemente ahora se inocan las especialidades, pero no hay avisos, por lo menos por ahora, de quiénes van a ser los médicos que intervenirán, bueno, esta nueva clínica privada. Estuvimos preguntando también a varios empleados del local, del lugar, que tampoco saben quiénes son los que van a atender y es más, les agrego que estuvieron pasando alrededor de 10, 15 personas mayores preguntando lo mismo, digamos, quién va a estar atendiendo, porque, bueno, digamos que acá está siendo muchos jubilados y todavía no saben cuándo van a poder atenderse, quiénes son los médicos y esa es la gran preocupación. Bien, ¿hay gente ahí esperando? No, no, simplemente son los empleados del lugar. Los empleados del lugar. Bien, bueno, vamos a esperar un ratito más ahí, José. José, te quedaste tomando fotos, por si aparece alguien ahora que se están enterando de que está abierta la clínica. Yo tengo alguna información extraoficial. No sé si a lo mejor Nelson Suárez estará dentro de la clínica, podríamos preguntar. No, no, viene 10 y media a 11. 10 y media a 11 va a estar llegando. Pero bueno, sabemos que hay al menos dos médicos del staff anterior que no eran accionistas de la clínica que van a estar allí con sus consultorios. Y en la recepción, digamos ya, ¿se puede preguntar, por ejemplo, si van a atender Sanostra? Preguntamos, preguntamos. Vamos a preguntar si van a atender Sanostra, que era la obra social de la clínica. Hola, hola, hola. ¿Tu nombre, por favor? Celeste. Celeste. Quería saber si va a atender, ¿cómo es Lili y apellido? Sanostra. Sanostra. No, Sanostra es una obra social. Sí, una obra social. Sanostra. Sanostra. Sí. ¿Va a atender? No sabemos todavía. No se sabe. ¿Y los médicos tampoco se sabe? En el momento no. Bien, y te preguntaba anteriormente si trajeron algo más, digamos, el miércoles pasado, el primero, trajeron barbijo, ropa de cama, ¿se volvió a ingresar algo más? No, 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 no. Solo eso. Solo eso. Bueno, bueno, Lili, muchas gracias. Ahí seguimos. Bueno, grande. A quien está en recepción, que bueno, nos comentaba que no trajeron nada más que lo del miércoles pasado, digamos, de cojo barbijo sin ropa de cama. Gran debut de Josefina en el móvil. Bueno, ¿qué ponemos? Nueve. Bueno, bueno. Para no poner diez, viste que siempre uno. Bueno, de diez, Josefina. Muchísimas gracias por la información. Yo les voy a adelantar alguna cosita más de la clínica. Entre otras, dijo Nelson Suárez-Irala que Sanostra va a funcionar en el resto del país también, no solo en San Pedro. Habrá que verlo. Y habrá que ver qué es lo que sucede. Por el momento, solamente pequeños retoques de estética hasta lo que sabemos. Según Suárez-Irala, la clínica comienza hoy a funcionar y la gente va a poder hacer consultas. No estaba muy interiorizada la persona que atendió a Josefina. Bien, aquí estamos. Con veintitrés minutos pasadas las diez de la mañana, Clínica San Pedro, después de su cierre el siete de julio, está abierta nuevamente al público. Veremos cuáles son las especialidades y los servicios que se habilitan en este lugar, que sinceramente quedó marcado por lo que fue la segunda ola de la pandemia.